Bienvenido al segundo vídeo de nuestra cautivadora exploración de Friedrich Nietzsche y el intrigante concepto del nihilismo. En este episodio, continuamos nuestro viaje a través de la filosofía laberíntica de Nietzsche, explorando su crítica al último hombre y los peligros que plantea una sociedad que sucumbe a la autocomplacencia. Acompáñanos a profundizar en la filosofía de Nietzsche y a descubrir la alternativa que propuso, el camino hacia la trascendencia y la superación. Hoy nos adentramos en su crítica al último hombre y en los peligros de una sociedad complaciente que fomenta el nihilismo. Sumerjámonos, pues, en las profundidades de la filosofía de Nietzsche y descubramos el camino hacia la trascendencia y la superación. Aunque las semillas filosóficas del nihilismo se remontan a miles de años atrás, el término se generalizó en Occidente a mediados del siglo XIX. Un catalizador notable fue la novela de Ivan Turjenev de 1862, Padres e hijos, donde un personaje define el nihilismo como el rechazo de las normas e instituciones políticas. Desde entonces, han surgido opiniones nihilistas en diversos ámbitos, lo que ha dado lugar a la ambigüedad del término. Para comprenderlo mejor, analicemos los cuatro tipos principales de nihilismo, todos ellos caracterizados por una negación general del sentido. Donald Crosby, en su sugerente obra, El espectro de lo absurdo, clasifica estos tipos en nihilismo moral, nihilismo epistemológico, nihilismo cósmico y nihilismo existencial. Cada uno de estos tipos desafía al significado dentro de un ámbito específico en el que los seres humanos lo han buscado tradicionalmente. A lo largo de la historia, la gente ha asumido que el significado tiene una base objetiva. Sin embargo, abrazar cualquiera de estos tres tipos de nihilismo conduce al nihilismo existencial más amplio, que niega el sentido en todos los ámbitos. Nietzsche sugiere que cuando se niegan los valores, las verdades o los significados absolutos u objetivos, resulta difícil evitar caer en el nihilismo. Por ejemplo, el nihilismo moral rechaza la objetividad de los principios morales, alegando que son subjetivos y, en última instancia, carentes de sentido. Aceptar los tres primeros tipos de nihilismo suele allanar el camino al nihilismo existencial. Al negar el sentido en diversos ámbitos, como la moral y el orden cósmico, uno acaba por concluir que la vida misma carece de sentido y es absurda. Nietzsche creía que la complacencia del último hombre y su evasión de las cuestiones existenciales contribuían a la prevalencia del nihilismo en la sociedad. Consideraba que se trataba de una regresión respecto a los individuos valientes y creativos que abrazan las dificultades de la vida, aceptan su inherente falta de sentido y se esfuerzan por crear sus propios valores. La alternativa de Nietzsche al último hombre es el concepto de «superhombre» o «superhombre». El superhombre representa a individuos que superan el nihilismo abrazando la ausencia de significado inherente y creando activamente sus propios valores. Trascienden las normas sociales y adoptan una perspectiva de afirmación de la vida. En conclusión, la exploración del nihilismo y sus diversas formas por Friedrich Nietzsche arroja luz sobre los retos a los que nos enfrentamos en un mundo sin sentido inherente. El nihilismo puede manifestarse como una negación moral, epistemológica, cósmica y existencial del sentido, que en última instancia conduce a la negación del propósito de la vida. Sin embargo, la filosofía de Nietzsche ofrece una perspectiva transformadora al sugerir que los individuos pueden superar el nihilismo abrazando la ausencia de significado inherente y creando activamente sus propios valores. El concepto del superhombre nos invita a abrazar las complejidades de la vida, luchar por el crecimiento personal y trascender la trampa nihilista. Gracias por acompañarnos en este video sobre Friedrich Nietzsche y el nihilismo. Esperamos que le haya aportado valiosas ideas sobre este fascinante concepto filosófico. No olvides suscribirte, darle a, me gusta, a este video y activar las notificaciones para estar al tanto de la última parte de nuestra serie.